Buenos días, estimados oyentes, estimadas oyentes. Hoy les presento el libro de Harold Guskin, Cómo dejar de actuar. En otras ocasiones hemos hablado de Shakespeare, hemos hablado de Jan Cot, otro hombre del teatro. Harold Guskin se opone a Stanislavski como maestro de actores. Más que por la inmersión emocional, está por la interpretación personal del personaje. En este sentido, creo que se equivoca porque la interpretación del personaje es cosa del director. El actor tiene que seguir la interpretación del personaje del director. Pero hay que tener en cuenta, algo fundamental, la realidad de la que parte Harold Guskin. Es decir, el actor, los actores de los que parte Harold Guskin. Es decir, el actor americano que acude a Harold Guskin porque no encuentra el camino, no encuentra futuro, no encuentra el desarrollo de lo que ha comenzado. Ese actor podríamos llamar inquieto americano que busca alcanzar más desarrollo como actor. No es ni mejor ni peor que el europeo, pero indudablemente el actor inquieto europeo yo creo que no tiene necesidad de leer este libro porque desde lo llevamos, por decirlo así ya, incorporado lo que Harold Guskin pretende enseñar al lector. Digo pretende enseñar porque, como él mismo dice, el trabajo con el actor, según su método, es un trabajo personal. En este sentido, el texto fracasa porque no enseña cómo dejar de actuar. Enseña cómo Harold Guskin enseña cómo dejar de actuar a los actores que están en contacto directo con él. En otras palabras, las palabras difícilmente pueden expresar esa experiencia directa y con un cariz carismático importante que tiene el autor. ¿Y qué podemos decir? Pues que puede ser interesante su lectura como reflexión sobre el teatro. Cualquier reflexión sobre el teatro, para nosotros, la gente del teatro, es interesante. Y si me permiten, sigo esta pequeña presentación leyendo el texto que tengo escrito sobre el libro que acabo de leer. El texto de Harold es muy pobre en comparación con la realidad que trata de expresar. Sin embargo, esa realidad es tan grande que el texto no se queda pequeño. Es decir, vale la pena dedicarle unas horas a su lectura. La frase que abre el prólogo a la edición española por sí sola merecería la adquisición. Es esta. Dicen que Shakespeare inventó el ser humano. Que Chekhov lo reinventó. Y yo digo que Harold Wuskin lo revolucionó. Esto dice Adam Black, que por cierto tiene una escuela de teatro en Madrid. Desde hace diez años, como afirma en el texto. Y continúo, a mí me gustan los textos densos, los que dicen mucho en pocas palabras. No tengo mucho tiempo y me gusta aprovecharlo. Y por supuesto, prefiero aprovecharlo reflexionando sobre algo interesante que perderlo en un mar de palabras. Para amar me quedo con un ocioso y diletante paseo por la orilla de mi Mediterráneo. La frase de Adam es un texto denso. En él hay tres palabras claves. Shakespeare, Chekhov y revolución. Para cualquier amante del teatro son estas tres palabras importantes. Harold Wuskin se dice en el texto que cambió la manera de actuar y por tanto la vida de muchos actores. Yo digo más aún, mucho más aún. Si no quieres pasar de esta frase, no lo hagas. Y da por bien empleado tu dinero. Piénsala bien. Medítalo. Y si crees que ha llegado el momento de cambiar tu vida, sumérgete en los sonetos. O en Noche de Reyes. O en el don apacible. Tu carro volará como el de Zeus a través de las nubes. Ten cuidado. Solamente que no se aproxime demasiado al sol. Puedes quedar reducido a cenizas. Ese es el único peligro de los que huyendo de la mediocridad quieren hacer algo de sus vidas que valga la pena. Shakespeare, Chekhov, serán dos bellos corceles que te llevarán donde no te imaginas. Si crees que te puedes permitir dos o tres días antes de iniciar tu aventura, coge el libro y léelo. El texto es repetitivo. Vuelve una y otra vez de diferentes maneras a un concepto único y central. Dejar de actuar, pero a diferencia de otros, propone una inmersión en el personaje. La interpretación es una interpretación heurística frente a la propuesta emocional de Steiner o intelectual de Stanislavski. El texto está plagado de referencias prácticas muy interesantes en realidad, pero vacías en el texto. Harold es sin duda un buen maestro de actores, pero no es un buen escritor. ¿Qué le vamos a hacer? La literatura del texto es muy deficiente y no se consigue transmitir el auténtico sentido de la acción dramática que constituye la práctica del método. Por eso se pueden pasar rápido todos los ejemplos. Por eso este texto fracasa en su propósito de enseñar cómo dejar de actuar. Como el mismo texto señala, esto es algo que no se puede enseñar. Los editores, sin embargo, nunca están dispuestos a dejar pasar la ocasión de negocio. Y Harold se dejó engañar. Platón dice que como Sócrates no escribió nada. Pero estos son otros tiempos. La semilla de Sócrates quedó depositada directamente en los corazones. Nadie las envasó y comercializó con una marca. Sin embargo, yo adoro el libro. Más aún, como tantos y tantos, yo mismo sin los libros no habría sido nada. Pero hay cosas para las que no sirven las palabras escritas. Como dice el mismo Kevin Kline en el prólogo de la edición inglesa. No creo que nadie pueda enseñar a una persona cómo actuar. Creo que finalmente somos nosotros los que enseñamos. No se enseñamos a nosotros mismos. Pero Harold me dio una brújula con un norte verdadero. Me situó en el camino. Me enseñó a navegar. Y lo mejor de todo, me enseñó esa alegría tan pura que la actuación proporciona a aquellos que estamos lo suficientemente dotados y malditos para perseguirla. Es evidente que esto no lo puede dar un libro. Y como el mismo Harold confiesa sinceramente su libro, eso es algo que se hace individualmente con cada actor. Podríamos decir que cada actor tiene su eslora, sus velas, una manga, una quilla diferente. Es más, tampoco el mar, ni las mareas, ni las olas son iguales para todos. Porque cada actor navega en su bergantín por aguas diferentes. Y ahí es, querido lector, querida lectora, lectora donde fracasa el libro. El libro es una contradicción en sí mismo. Sin embargo, gracias a él, estamos haciendo esta reflexión sobre el mundo del teatro. Mucho más apasionante y atractivo que el medio, que el mundo de la realidad. Del que huyo, añado, aunque no está escrito. Del que huyo apasionadamente. Muchas gracias por su atención. El archivo estará a su disposición por escrito también. En haroldbuskin.dochiscobernalblogspot.com Muchas gracias. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! Gracias.